Respecto al jugador Di María. Claro, porque estamos en el día del partido entre Argentina y Costa Rica. Obviamente conferencia de prensa ayer en la previa del entrenador Lionel Scaloni y le preguntaron por la situación de Di María. Y esto es sí. Bueno, sí, hablé con él. Y mañana va a jugar, va a ser titular, así que no... En cuanto a eso no cambió nada. Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros si es para lo que necesite. Pero lo más importante es que juegue, que es lo que... Lo vas a distender un poco y... Y bueno, hablé otras cosas con él que me la guardo para mí. Bueno, hay una situación que les quiero comentar que no tiene estrictamente que ver con esto. Pero que habla un poco de...